Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primero, hemos estado en la calle y hemos llegado a casa. Me he puesto mi chanda nuevo que me compré el otro día. Y bueno, voy a guardar unas cositas, bueno, enseñaros los primeros. Me he enseñado unas cositas que compré el otro día, en el chino y eso. Y bueno, les voy a enseñar. Mirad. Mirad, compré esto que me encantó. Que es para poner, esto es el detergente y aquí lo... Ay, lo diré. Lo atrapajo, para limpiar. Luego, ¿qué más? Mirad. Esto es del Dears. Mira, esto es del Dears. Venían cuatro, así, una encima de la otra. O sea, que la tuve que abrir porque para mandarle la fruta a los niños en el colegio, pues la tuve que abrir. Mirad, aquí tengo un micol y allí tengo manzana, una lechuga. Manda también perejil el otro día. Dears, el chino. Mirad, esto también es del chino, que mira qué papel más bonito. Me ha costado uno veinte. Y vienen todos esos folios. Todos esos colores. Está súper guay. Qué chulo, es que me gusta mucho esto de que casi se le saca eso. Y puedes poner las cosas a descongelar y caer el agua abajo y no. Bueno, y esto me ha costado uno cuarenta, ¿no? El seda y gran de azul, dos cincuenta. Esto, como ya sabéis, uno cincuenta. El papel, uno veinte. Qué más, qué más hay por aquí. Bueno, mirad, también en el chino cogí esta bolsa, este paquete con setenta y seis bolsas. Son para los bocadillos. O sea que ya la tengo abierta porque ya le he puesto a los niños el bocadillo. Me costó un euro y trae setenta y seis bolsas, ¿vale? Qué más, qué más. Vamos a ver, mirad. Esto, compré esta carpeta en el DEAL, esta carpeta la compré en el DEAL. ¿Le he puesto al revés? No, está bien. Bueno, compré la carpeta en el DEAL y este paquete, esto así. Esto también venía aparte, pasa que se lo he metido yo ya. Y venían estos folios y estos separadores, ¿vale? Son de cartulina, no son de plástico, son de cartulina. Pero bueno, yo ya lo junté todo, por tres euros va todo eso. ¿Qué más, qué más por aquí? Mirad, también compré en el DEAL estas bolsas también para sándwich, ¿veis? 16,5 centímetros por 16 por 16,5. Y llevan esas florecitas y llevan de esto. Pasará la ley, lleva de eso, mirad. De eso, que cierra así hermético. La otra del chino no trae. ¿Qué más, qué más? Mirad, también unos bolis, unos reals. Uno 50, uno 50 cada cosa de alza. Otro uno 50 aquí también. Que es de la marca BIC. ¿Veis? Marca BIC, que trae ocho. Y por aquí hay más cositas. Ah, mirad, también cogí esto que me llamó la atención. Son casulas para echarla a la fregona. ¿Veis? Unas casulitas chiquititas. Mirad que hay cosas más chiquititas. ¿Veis? Son chiquititas, chiquititas. Hay que echarla en agua caliente. ¿Vale? También unos 50. Vamos a ver, es que más por aquí hay más cositas, más cositas. Ay, me he comprado esta taza, que me encanta. Esperaros, voy a hacer sitio. También esta taza. Que me gustó mucho. Es que monería. ¿Veis? Es que monería. Qué graciosa. Jeje. Estas fueron el de alza. Son monísimos. Por los búhos que me gustan a mí mucho los búhos. Y bueno. Traen 5, unos 50 y traen 5 cucharillas, ¿vale? Mirad, ahí lo tenéis. 5. Está muy bien. Ahora, y esta trae 10. Jeje. Bueno, y ya por último, mirad. Ya lo dejo esto para el último. De las cosas de maquillaje que han puesto allí. A unos 50 cada cosa. Pues me traéis esta barra de labio. Se barra de labio. Un bonito, un termónico. Lo demás era el más oscuro y el más feo. Tercero, 5. Luego este maquillaje. Los Lasti Fundación. Es el Nude 3. Nude 3. No sé cómo irá porque allí no había para probarlo. Me he traído este colorete. Soft Blood Blush One. Con vitamina E. Y luego esta sombra de ojo que era así, que no había de otros colores. Eran así, casi todo igual. Las de esta había muchas. Pues yo me traigo una de esta, a ver. Y tiene el 114. Y tiene el 114. O no, es el Pink Champagne 4. Y bueno, entonces mis compras en el Dea y en el Chino. Bueno, pues voy a ponerme a hacer la comida. Voy a ponerme a hacer la comida. Hoy voy a hacer cazuela de fideo. Cazuela de fideo. Así que en mis vídeos tenéis, en las recetas tenéis esa comida. ¿Vale? Esa recetita. Porque yo siempre hago igual. No varío. Pues les gusta así, pues no varío. Así que, bueno. Voy a ello. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora me voy a poner a pasar el sufrito de la comida, tengo mi cebolla, tengo mi ajo y ya tengo descongelado el pescado y el surimi para la ensalada y bueno, voy a coger un cuchillo, que se llama grande de ese, como por ejemplo este este cuchillo a mi me encanta y bueno, creo que es un poco de suena conmigo y así y bueno, lo ahorita no se dice que te se lleven a la comida y que te acertifica tu ¡Gracias! 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 Música Bueno, pues así va mi comida, mirad como va ya, ya le he puesto a café, ya le he hecho el perejil, he hecho el pimiento este rojo, seco, a ver mamá, a ver, hola, queréis ver la comidita, no más ruido, y esta es de gala, y esta es de gala, con los ruidos, bueno, ya he apartado la comida, ahí está, le he puesto la tapadera, esa, para que vaya, no, un poco más grande, es que Laurito me va a ayudar a hacer la ensalada, pero que es más grande, vida mía, mira, el rosa que hay allí, vamos a poner el de Ars, claro, eso es, y tiene hasta las cucharas por aquí, tenemos las cucharas, ¿eh tú? Eso, para hacer así, claro, pues bueno, vamos a cortar la lechuga, hola, hola, bueno, pues ya estoy terminando la ensalada, he echado lechuga, pepino, tomate, zanahoria, ¿qué hemos lechado? tomate, zanahoria, pepino, le voy a echar cebolla, picadita, y aceite de su sal, ¿vale? bueno, la sala tiene aceite de vinagre y sal, y eso es lo que voy a hacer ahora mismo, mirad, he echado la cebollita de esta de salagües, esta del Mercadona, ya viene cruceada, y la voy a poner menos de medio minuto en el microondas para que se descongelen un poquito, y ya se la he hecho, pero es muy cómodo, es muy cómodo, la verdad es que sí, mirad, he hecho una poquita, y ahora voy al microondas con ella, ¿veis? ya está descongelada, y ahora se la echamos, soy algo, estoy viendo el vídeo de Julia, su canal, como ya sabéis, ya os lo he recomendado varias veces, es Corazones Mágicos, Corazones Mágicos Blog, y estoy aquí haciendo esto y con ella de fondo, también veo canales de Mari Carmen, que es su canal de Mari Forti Blog, y de muchas, y ven cuando veo, y cambio, bueno, pues ya hemos puesto la mesa, ya vamos a comer, aquí están los chatillos, la ensalada, la comida, y mi ose que está por aquí detrás, no, es mi ose papi, ay mis niños, hola, buen provecho a todos, hola, ¿qué tal? Bueno, voy a fregar los cacharros, pero antes de todo esto, uy, ahora que voy a quitar el vídeo, he ido a la tienda de los chinos que tengo al lado, he ido a comprar un botecito para echar mis desgrasantes de cocina que compré del Mercadona, que como viene así, ¿vale? pues le compro un botecito, mirad, lo voy a enseñar, a ver cómo se me cae, ¿vale? ¿veis? ¿no está en este botecito así? Pues lo he hecho, he comprado este botecito, super chulo, super cuco amarillo, vamos, que lo veáis bien, así, ya lo guardo, y ya lo tengo preparado para arreglar todo esto, porque mirad, ven, tengo todo lo de la comida, y me voy a poner corriendo a fregarlo, ah, y os enseño también otras cosas que he comprado, claro, uno no va a una cosa, va a por una cosa y se trae veinte, me he traído estos botecitos, me ha costado unos setenta, bueno, también he comprado, ya que estaba allí, he comprado estos botes, estos dos botecitos, que mi idea, mi intención, bueno, me han costado los dos unos setenta, mi intención es hacerle unos agujeritos aquí, con un taladro chiquititillo que tiene José, y hacerlo de salero, ¿vale? para ponerle la sal, y luego, ay, espera, que está esto aquí, y luego también he comprado estos dos barreños, ¿eh? tanto en verdecito así, amarillo verdoso, como este, me han gustado mucho, y a los niños le he comprado, que se han enamorado de un juego, vamos, era un juego de, espérate, espérate, trae esto y otro, y una trompeta, y una trompeta, los dos por un euro, digo, bueno, pues venga, y así no os peleáis, uno para cada uno, ala, pues ya está, venía, y ya está, y voy a fregar, a fregar los cacharritos, a fregar todo, y luego ponerme un cafelillo, ¿vale? pues venga, nos vemos. ¡Gracias! 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 por una castaña asada, así que voy a por ella, tengo aquí las castañitas, que les voy a hacer un corte, le voy a hacer un corte por aquí, a ver, así, es como yo lo hago, a mi me enseñaron así, pues yo lo hago así, y voy a por la sartén, que yo tengo esta sartén con agujeritos, que esto lleva aquí en esta casa mucho, mucho, mucho años, yo era ya pequeña, ya estaba aquí en la casa, así que voy a poner aquí, y voy a ir cortándola, bueno, yo la he lavado, porque tenían algunos huevillas grasos por ahí, tenían unas cosillas como tierra y eso, y la he lavado, partimos así, yo las parto así, dejamos así, y le hacemos un corte, vale, así, y algunas, ahí está, ya tengo un corte, hay otra por ahí, tengo corte, así, 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 un corte, así, 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 así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tomar sopa de ave con fideos, de estas del mercado, ¿no? Están muy ricas. Y he puesto el agua a calentar y ahí están los fideillos. Y los niños creen un náguez. Y voy a ver si voy haciendo esto. Mira mi botes, me está haciendo el salero. Con los botes que compré hoy, me está haciendo la agujera la tapadera. Ve cómo está. Me está haciendo la agujera. Apañado, ¿eh? Ya, ¿por qué yo le he puesto el fiso? ¿Por qué se le pone el fiso? Pasa el dedo por ahí. Bueno, está rasposo, ¿eh? Un poco normal, pero no tiene la rebaba de abrirle el agujero. Ahí falta uno. Qué chulo. Sí, ya está guardadito, lo guardo de todo. Ya está, ¿no? Venga, muchas gracias, mi vida. Muchas gracias, cariño. ¿Qué apaña, mi chico, madre? Espérate. No tenemos a lo mejor que haber hecho al revés. No, si lo he hecho, será su hecho. Por aquí también no... Claro, para que entre bien por ahí la sal. Ay, no, sí. Ah, vale, 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 genial. Bueno, ya he terminado de fregar también lo de la cena. Son ya las 10 y media de la noche. Y ya he puesto aquí mi trozo de pollo para que se descongele para mañana. Y nada. Y yo con estas pintas, ya con estas pintas de hasta ahora, ya me voy a despedir de vosotros. Uy, esperaros, que no me veis. Que no me veis, que no me veis. Esperaros. Sí, mi vida. Bueno, con esto ya me despido a todos vosotros. Sí, ahora me te lo hago. Está jugando a la... Y nada, aquí también está Laurita. Hola. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, hijo? Venga, dile adiós a las niñas. Adiós. A los niños. Venga, dile adiós, Laura. Adiós. Adiós, papi. Adiós. Y bueno, que con esto ya nos despedimos. Os deseamos buenas noches. Para lo que esté de noche, buenos días a lo que esté de día. Y bueno, con esto y un bizcocho me despido hasta mañana a las 8. Un besito muy grande. Chao. Un besito muy grande. ¡Gracias!